Me seduces despacio, me tocas y me excitas, me llevas a otro mundo Ya sé cuál es tu objetivo, no te miento, me fascina tu estilo Quieres llevarme a tu cama, me muestras tus encantos, me siento atrapado En tus juegos te aprovechas y me dejas con ganas Eres tan segura de ti misma, nunca pierdes la ternura, eres pura Eres diferente, ya eres dueña de mi mente, quiero entregarme completamente Y tú tan segura de ti misma, nunca pierdes la ternura, eres pura Eres diferente, ya eres dueña de mi mente, quiero entregarme completamente Te entrego completamente Lloré mi boca por un beso, mis manos por tu cuerpo El corazón por una noche de pasión Mi cuerpo para juegos divertidos Dos amantes que se entregan sin compromiso Te entrego completamente Haz lo que te guste, no tengas penas ni vergüenzas Te regalo el alma, mis deseos y mis ganas Que explotarán en tu cuerpo Cuando te regale la noche entera Suena guitarra Ya sé que te gusta Habla Martínez Y tú tan segura de ti misma, nunca pierdes la ternura, eres pura Eres diferente, ya eres dueña de mi mente, quiero entregarme completamente Completamente Y tú tan segura de ti misma, nunca pierdes la ternura, eres pura Eres diferente, ya eres dueña de mi mente, quiero entregarme completamente Completamente Doy mi boca por un beso, mis manos por tu cuerpo El corazón por una noche de pasión Mi cuerpo para juegos divertidos Dos amantes que se entregan sin compromiso Te entrego completamente Haz lo que te guste, no tengas penas ni vergüenzas Te regalo el alma, mis deseos y mis ganas Que explotarán en tu cuerpo Cuando te regale la noche entera Me entrego completamente 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 Gracias.